El domingo 27 de noviembre se llevó a cabo la marcha de la 4T, convocada y liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México cuatro años del inicio de su gobierno, por un lado, y por otro, el éxito de la Cuarta Transformación. Más que una marcha, lo que se vivió en la capital fue una fiesta. Los mexicanos llenaron las calles cantando, bailando y gritando su apoyo al presidente López Obrador, pero también celebrando el fin de un par de años duros después de una pandemia, una crisis económica y una guerra que ha puesto contra la pared a Europa y una buena parte del mundo. Los mexicanos hemos logrado no solo sobrevivir, sino prosperar de la mano de la Cuarta Transformación. Si el objetivo, como lo dijo el presidente, era medir si la gente está contenta con el gobierno actual, se comprobó de una manera arrolladora que sí lo está. Yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México con mi equipo para vivir en carne propia la marcha del 27 de noviembre y entrevistar a los ciudadanos que ahí me encontrara. Me interesaba saber de su propia voz por qué creían importante asistir y cuál era su sentir a cuatro años de inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Conocí a mujeres y hombres de toda la república que se habían aventado más de 50 horas en camión, 50 horas en un camión para llegar a tiempo, o capitalinos que se levantaron a las 3 o 4 de la mañana y se prepararon para marchar. Lo que comprobamos fue que lejos de un gobierno autoritario que fuerza al pueblo a asistir a un mitin político con amenazas, como lo han asegurado los partidos opositores, la gente que entrevistamos hizo un gran esfuerzo físico y económico para mostrar su apoyo al presidente, sin nada más a cambio que las ganas de celebrar. Las y los asistentes dijeron haber querido asistir para festejar el fin de la partidocracia, la corrupción, el autoritarismo y lo que pudiera ser, dijeron con evidente nostalgia y pesar, la última marcha de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, la marcha de la 4T fue feliz, pero también significativa. Reafirmó la popularidad del proyecto de país de la Cuarta Transformación, le otorgó legitimidad al gobierno actual, pero sobre todo, llenó a la capital del pueblo bueno, aquel que hoy por fin manda.